A veces las cosas no salen como las esperas, y bueno, estas historias hacen referencia a eso. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Estás embarazada, y eso es algo hermoso, es la creación de una nueva vida, de un nuevo humano. Sin embargo, esa alegría, esa espera maravillosa, en ocasiones se convierte en situaciones poco alegres, en ocasiones desafortunadas. Las historias de las que te hablaré el día de hoy demuestran que no todo lo que planeamos sale como lo esperamos, y que puede convertirse en una fuerte decepción y en algo desafortunado. ¿Quieres saber más al respecto y acerca de lo que pasó con las embarazadas de la historia? Bueno, muy bien, pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video, y allí te aseguro que lo vas a averiguar. Ahora sí, ¡ponte cómodo! Soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos, ¡empecemos! Se pensó que estaba embarazada, pero algo salió de su vientre que los médicos no quisieron creer cuando lo vieron. Esta es la historia de Margaret McCammon, una mujer de Irlanda del Norte que tenía dos niñas, e inexplicablemente de repente su estómago comenzó a verse muy inflamado. Pero eso era todo, en realidad no habían otros síntomas que pudieran hacerle sentir a Margaret que debía acudir al médico. Incluso pensó que estaba engordando y ya. Sin embargo, como la condición no mejoraba al paso del tiempo, ella comenzó a pensar que estaba embarazada. Así que comenzó a preparar todo para la llegada de su tercer hijo. Como para aquel entonces pasaba mucho tiempo en el trabajo, ella en realidad no buscó a un médico enseguida. Creyó que era conveniente ir más adelante, pues ya lo había hecho con su hija anterior y no había habido un problema. Sin embargo, comenzó a sentir otro tipo de síntomas que le hicieron decidirse a visitar a un médico. Desafortunadamente, no era un bebé. Y cuando se hizo todos los análisis médicos, el especialista le diagnosticó síndrome de intestino irritable, un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, o ambos. Hasta ahora, no se sabe qué ocasiona el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, muchos médicos ya se han encargado de analizarlo correctamente y han creado un tratamiento para controlarlo. El tiempo fue pasando y las molestias y dolores no cesaban, con dolores en la cadera y la espalda. Pero, ¿qué estaba pasando? Ella seguía su tratamiento al pie de la letra. Bueno, al no mejorar, ella decidió buscar una segunda opinión médica y al hacerle una resonancia magnética, el diagnóstico demostró que el otro médico estaba equivocado. Ella lo que padecía era un tumor en el útero. Sí, así de errado estaba aquel sujeto. Hay que recalcar que el síndrome de intestino irritable es una condición extraña y que, si ella lo tenía, sería parte de un pequeño grupo de las personas que lo padecen. Pero no, no era el caso. Y se trató de una condición diferente y que, poco a poco, se le estaba saliendo de las manos. Por un mal diagnóstico y al dejar pasar tanto tiempo, este tumor casi la mandaba al otro mundo. Así que el especialista, que ahora sí había dado con el auténtico problema, le mandó que inmediatamente la operaran y terminaran realizándole una histerectomía total con la finalidad de erradicar cualquier posibilidad de que la enfermedad haya podido ramificarse en el cuerpo de Margaret. Cuando sacaron aquella cosa de su cuerpo, bueno, se sorprendieron del tamaño del tumor, ya que era impresionante. Analizando la terrible experiencia a Margaret, toda esta situación le robó 3 años de su vida, 3 años que no volverán y que tuvo que gastar mucho dinero en tratamientos que no iban a servirle para nada. Sin embargo, ella también se culpa por no leer más. Así que, después de todo este acontecimiento, fue con TKM Mundo para que pudieran de alguna forma ayudar a otras mujeres y que su historia repercuta positivamente en la educación médica y contribuya a la salud y el bienestar de las mujeres de todo el mundo. Esto puede pasar en cualquier parte del planeta y un diagnóstico médico errado ha pasado en muchas ocasiones. Hoy en día, Margaret se siente feliz, pues ya los dolores y malestares desaparecieron. Luego de la operación, su vida cambió por completo y ella volvió a ser la misma mujer que era hace 5 años. Activa, cariñosa y despreocupada, ya que el dolor se había ido de su vida y sobre todo, el gran volumen de su estómago había desaparecido. ¿Se imaginan que algo así les ocurra? Bueno, a Kili Fabel también le sucedió. Incluso le preguntaban cuándo daría a luz, aunque ella solo respondía que estaba gorda. Pero la realidad era que tenía un quiste de ovario de 26 kilogramos. Sí, no le pasó lo mismo, pero su historia es algo parecida. Todo este extraño acontecimiento comenzó en el año 2014, cuando los médicos creyeron que, en un principio, Kili Fabel estaba embarazada. Sin embargo, la joven británica de 28 años de edad tenía un quiste de ovario que pesaba 26 kilogramos, el equivalente al peso de 7 bebés recién nacidos. Siempre fui maciza, pero en el transcurso de un par de años me creció esta barriga. Se fue agrandando tan lentamente que no noté que algo estaba mal. Solo pensé que estaba engordando. Así comentó la mujer. He estado con mi pareja, Jamie, por 10 años, y algunas veces nos preguntamos si estaba embarazada, pero hicimos pruebas en casa y siempre daban negativo. Resulta que este acontecimiento la tenía bastante preocupada, así que, después de tantas insistencias por parte de su pareja, Kili se armó de valor para ver a un médico en el 2016, después de perder el conocimiento en su puesto de trabajo. El doctor le dijo que tenía que estar embarazada a pesar de que los análisis de sangre eran negativos. Sí, otro mal diagnóstico. Así que, aún creyendo que estaba embarazada, su médico de cabecera le recomendó una ecografía en enero del 2017. Estaba acostada con Jamie a mi lado cuando... A veces las cosas no salen como las esperas, y bueno, estas historias hacen referencia a eso. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Estás embarazada, y eso es algo hermoso, es la creación de una nueva vida, de un nuevo humano. Sin embargo, esa alegría, esa espera maravillosa, en ocasiones se convierte en situaciones poco alegres, en ocasiones desafortunadas. Las historias de las que te hablaré el día de hoy demuestran que no todo lo que planeamos sale como lo esperamos, y que puede convertirse en una fuerte decepción y en algo desafortunado. ¿Quieres saber más al respecto y acerca de lo que pasó con las embarazadas de la historia? Bueno, ¡muy bien! Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video, y allí te aseguro que lo vas a averiguar. Ahora sí, ¡ponte cómodo! Soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Se pensó que estaba embarazada, pero algo salió de su vientre que los médicos no quisieron creer cuando lo vieron. Esta es la historia de Margaret McCammon, una mujer de Irlanda del Norte que tenía dos niñas, e inexplicablemente de repente su estómago comenzó a verse muy inflamado. Pero eso era todo, en realidad no habían otros síntomas que pudieran hacerle sentir a Margaret que debía acudir al médico. Incluso pensó que estaba engordando y ya. Sin embargo, como la condición no mejoraba al paso del tiempo, ella comenzó a pensar que estaba embarazada. Así que comenzó a preparar todo para la llegada de su tercer hijo. Como para aquel entonces pasaba mucho tiempo en el trabajo, ella en realidad no buscó a un médico enseguida. Creyó que era conveniente ir más adelante. Pues ya lo había hecho con su hija anterior y no había habido un problema. Sin embargo, comenzó a sentir otro tipo de síntomas que le hicieron decidirse a visitar a un médico. Desafortunadamente, no era un bebé. Y cuando se hizo todos los análisis médicos, el especialista le diagnosticó síndrome de intestino irritable, un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, o ambos. Hasta ahora, no se sabe qué ocasiona el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, muchos médicos ya se han encargado de analizarlo correctamente y han creado un tratamiento para controlarlo. El tiempo fue pasando y las molestias y dolores no cesaban, con dolores en la cadera y la espalda.